El día de hoy, damos por concluido el trámite que a algunas personas ha sido de dos y a otras desde quince, diez y muchísimos años en el tema de esos títulos de propiedad. En esta ocasión ya llevamos más de ciento setenta y dos títulos entregados en lo que va de estos nueve meses. Entonces esto es un trámite que se tendría que haber hecho desde hace muchísimos años. Gracias a Dios y gracias a la complicidad, pues ahora llegamos en directo a lo que tiene que ser, ya sin ponerles trabas, sin utilizar esto como a cambio de un tema político. Antes los títulos de propiedad se usaban para decirles a la gente, vota por mí y en un año yo te lo voy. Y eso es lo que no se tiene que hacer porque nosotros, esto es nuestra obligación, trabajar para hacer ese trámite que al final es lo que hacemos nosotros y darle certeza jurídica a ustedes, pero sobre todo a sus familias, a sus hijas, a sus hijos, muchísimas felicidades a todas y a todos hoy por este, por tener ya su propiedad y a partir de ahora ya poder estar tranquilos al menos con el lugar en donde viven y en donde van a vivir y donde están sus familiares. Agradecemos a todos su presencia, muchas felicidades por este lugar. Es tuyo que lo has trabajado y pues ahora sí que tienes un papel que te vale, que es tuyo, ¿no? ¿Cómo se siente? Pues bien, contenta. Ya dejamos de dar vueltas. Hacemos 12 años, pero ya gracias a Dios ya se logró. ¿Cómo se siente? Pues feliz, feliz y ya más tranquila. Ya sabe que ya pues, ya el patrimonio de mis hijas ya está asegurado. Pues que muchas gracias, que siga trabajando para los demás que también tiene años que están luchando por su propiedad, que los sigas apoyando. Porque anteriormente veníamos y vueltas y vueltas y vueltas y que ven y anda allá y que ven para allá y muchos trámites y no resolví nada. Pues ahora fue más sencillo y más rápido. 30 años que vine a lograr mi título. Ah, pues me siento orgullosa y contenta, pues ya tengo algo que me defiende mi casa ya. Sí, porque ya de cuando había metido los papeles y no lo había yo logrado. Y ahorita pues le pido gracias a Dios que ya lo logré. Gracias a ella también, pues porque siempre vení y vení y no me daban nada, pues ya ahorita ya lo logré.